Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en un nuevo capítulo de Outlast, justo donde lo habíamos dejado En el capítulo anterior, si recordáis, habíamos llegado al cine, que está aquí afuera Y aquí está el cine, y habíamos llegado a esta habitación Y justo aquí era donde lo habíamos dejado, el capítulo anterior Vamos a continuar por aquí entonces, el objetivo es A ver si lo saco, recupera la llave de la sala recreativa Ahí había alguien, tú ¿Dónde está? Aquí está ¿Estás aquí? Aquí está Tengo que, debes encontrar algo al Raider Pues vale, bueno Aquí hay un montón de taquillas donde esconderse Algo salgo Vale Aquí hay una escalera que sube Y una, y por aquí hay una puerta que continúa, vamos a ver Vamos a probar por aquí primero Y si no hay salida, pues continuaremos a escalera arriba Justo, sí, nada Ah, mira, por ahí hay un expediente A ver si dice algo Esto sirve para ocultarse Mira, aquí hay una carpeta Vamos a cogerla Vale, vamos a leer aquí mismo A ver qué dice Fascitis necrotizante De Bruton Murkowskorn Para William Murkowskobus El asunto Bacterias que devoran la piel Lávate las manos con frecuencia El 19 de septiembre de 2013 a las 4 de 19 Gran William Murkowskobus Escribió Fascitis necrótica ¿En serio? Joder, lo dejo Hay otro que no hemos leído, ¿no? Me prometiste un jardín de rosas Extracto del diario de Shirley Pierce Paciente de hospital psiquiátrico Monte Massive Como es posible que no recuerde el origen de estos cortes Me duele muchísimo Y eso que ya han pasado varios días El Dr. Newhouse dice que es culpa mía Que mi subcociente se resiste a la hipnoterapia Sin embargo, tengo tantas ganas de curarme Que no entiendo cómo podría estar haciéndome esto a mí misma El Dr. Newhouse dice que es otro de los síntomas de la historia De la histeria que me causa el dormitorio Pobre Bruce, está sufriendo tanto por mi culpa He intentado con sutileza preguntarle a la señora Jackson Si ha tenido problemas similares con su marido Pero detesta hablar De ello Su marido también ha encontrado consuelo en una mujer más joven Sé que los doctores Sé que los doctores Tienen buenas intenciones Y que ahora que se han unido al personal Esos hombres del gobierno estoy en las mejores manos posibles Solo tengo que tomarme las pastillas y dormir Espero tener sueños más agradables esta noche Oh, oh, oh Pues me da a mí que no, eh ¿Y notas? ¿Tenemos alguna nota? Nada Bueno, pues... Hay que subir la escalera que hay allí Ah, mira, aquí hay una puerta Joder, no la he visto Para que me hubiera salido algo de aquí, tío Ah, no, es el cine Vale, déjala así Es el cine Una puerta cerrada ¿Y aquí? Ah, mira Porque, a ver, ¿esta puerta cómo está? Cerrada, vale Entonces es como iba a hacerlo Por aquí abajo Quédate aquí un momento Vale Esto está más oscuro que la boca del lobo, tío No se ve una mierda, ¿no? Claro, nada Debemos estar cerca ya De la cabina de proyección Porque suena mucho el proyector ya Creo que está justo aquí detrás Vale Aquí hay una cabina Para esconderse, creo Ah, mira, una pila aquí Vale Sí Vale Ahí te puedes esconder Aquí están los rollos de película, ¿ves? Y aquí está la sala de proyección Ah, mira, está la llave ahí Coge la llave, tío Y vete corriendo a la taquilla Hijo de puta Hijo de puta Oh, mi corazón, macho Oh Qué susto me ha dado, tío Qué susto me ha dado, macho ¿Dónde coño estaba? Que no lo he visto, tío Se me ha puesto el corazón a cien, tío Ahora no se abre Ahora me toca buscar otro camino, tío Me toca buscar otro camino Bueno Una putada Hay otra puerta allí Vale, vamos a ver Yo sé Habéis visto cómo corría para allá delante, ¿no? Ha abierto esta puerta ahora, ¿no? Esta puerta antes estaba cerrada Sí Vale, vale, vale Vale Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Ahora me quedo quedando sin pila, ahora No me jodas Pila nueva Pila nueva Bueno, bueno, ¿y ahora por dónde, tío? ¿Qué tengo que saltar ahí, tío? A ver Sí, sí Tengo que saltar ahí Me han saltado las notas en mitad del salto, tío Bueno Bueno, 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 bueno Esto se puede cerrar Ahora Coge con la llave Y para dónde corro Mejor dejo abierta una Coge la llave y a ver Vea la capilla No sé si viene alguien, tío A ver A ver Vea la capilla La llave para acceder a la segunda planta Vale Será el mismo camino que hemos traído, ¿no? Coge Coge Este es el mismo sitio, ¿no? No ¿Qué pasa Era Y ¿Funcionará esta puerta ahora? No, hay que atravesar el cine Otra vez Por allí, por donde he ido He ido yo, ¿no? ¡Qué susto! ¡No tengo pila! ¡Hostia! ¡Hostia, que no tengo pila! ¡Hostia! ¿Qué pasa con esa música, tío? ¡No me jodas! ¡Hostia! 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 Y no me quedan pilas, tío No me quedan pilas Bueno, hay que abrir aquí ¡Vale! ¡Vale! He escuchado algo ahí Algún ruido de la hostia, tío No sé si soy yo mismo O qué coño ¿A mí cuál es salida? Había alguien ahí Ahí se movía alguien, tío Se movía alguien ahí Por el centro Por el centro De la sala Mírale, mírale Joder No me joda No me joda hay una pila aquí una pila wow qué suerte he tenido cómo he salido del cine vale 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 ostia qué haces ahí tío qué coño quieres tengo que abrir esa puerta de ahí tronco vete a la mierda cabrón bueno bueno a ver si llegamos a la capilla de una puta bueno Bueno, por ahí no es. Y esta puta música, tío, ahora no me jodas. Aquí tampoco. Coño, el ascensor está abierto. Su puta madre. ¿Y esto? Este está cerrado, vale. Es como una... Como una cocina, tío, eh. Solo que no me gustaría ver lo que hay en los platos, tío. Eh, mira ahí. Aquí se ve otra luz. Vamos a ir al mostrador primero aquí. Mira, esto es lo que yo buscaba. Esto. Este es el padre Martino. ¿Quién es esto? ¿Esto qué es, tío? Ah, una máquina de papá, cola, que está ahí tumbada, tío. Vale, vale, vale. Voy a calabarle. Hostia. No es, tío. Es un paciente, tío. ¿Qué habitaciones más grandes ahora, tronco? Bueno, a ver. Vamos a ver. ¿Por aquí? Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Por aquí? Bueno, a ver. Suena la música de la capilla. Tiene que estar cerca. Suena más fuerte que antes. En la sala de juegos. ¿Y este quién es, tío? Guau. Quieto ahí, ¿eh? Buenas tardes. Quieto ahí. Que voy a pasar. Bueno. El servicio, a ver. Todo vacío. Ay, qué susto, copón. Qué asco. Aquí hay más puertas, supongo, ¿no? Estás rezando, tron. Les ha dado por rezar a estos ahora. Hostia, tronco. Esta ventana abierta, ya ves. Guau. Como tengamos que salir fuera otra vez. Guau. Otro que está aquí. Reza, que te reza. Coño, hay dos. Aquí hay dos, joder. No. 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 Busco pilas. Y si hago una carpeta nueva, pues también. Pero vamos. Ya vamos a dejar el capítulo por aquí. Para no hacerlo extremadamente largo. Justo al final del pasillo. Aquí no se ve nada, tío. Vale. Ah, mira, aquí brilla algo, ¿no? Sí. Una pila. Vale. Vale. Bueno, chicos, pues vamos a dejarlo por aquí. Hemos llegado, hemos atravesado lo que es toda la administración. También el cine, hemos recuperado la llave que da acceso a la planta. Y bueno. Vamos a intentar llegar a la capilla en nuestro siguiente objetivo, pero eso ya será en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por haber llegado aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la vista. Chao. 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 Chao.